El tercer gasolinazo del año llega más temprano, y es que en los 77 anteriores, desde enero de 2008 siempre se cumplió el mes e incluso unos días más, en esta ocasión apenas tres semanas desde el último aumento, el 9 de febrero. Con la cuarta alza en lo que va de la presidencia de Enrique Peña Nieto, el aumento acumulado por combustible es de 33 centavos en el año, y a partir del primer minuto del sábado los quintanarruenses pagan 11 centavos más por cada litro. De esa manera la gasolina magna, que es la de mayor demanda, pasa de 10.72 a 10.83 pesos por cada litro. El de Premium, que es la de lujo, queda en 11.31 cuando durante febrero costó 11.12 y el diésel se dispara de 11.12 a 11.23. Para llenar un automóvil austero Chevy o Monza, que son de los de mayor uso en la ciudad y cuya capacidad de almacenamiento es de 50 litros, se tendrán que desembolsar 541 pesos con 50 centavos desde este sábado. Si se mantiene la misma adición mensual, para el próximo diciembre el litro de la regular, la de mayor costo, tendrá un costo de 11.82 pesos, la de lujo llegaría a los 12.30 y el diésel cerraría el año 2013 a un costo de 12 pesos con 22 centavos por cada litro. Dentro del índice nacional de precios al consumidor, la gasolina tiene una ponderación de 3.68% según datos del Inegi, es decir, esa cantidad del presupuesto total de las familias es la que se destina para el pago de combustibles. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arnolds. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.